Los primeros rayos del sol mostraron el panorama de destrucción. En total siete puestos quedaron reducidos a cenizas en el mercado de la colonia Zacamil. Desde muy temprano los vendedores afectados llegaron para empezar con el recuento de los daños. Eran dos puestos de unos 10 mil a 11 mil dólares y ni modo a empezar de cero nuevamente. ¿Cuántos años de vender en el mercado? Ya teníamos desde el 2009, así que ni modo a comenzar de cero y a seguir adelante con la misericordia de Dios. Otros comerciantes daban gracias a Dios que el fuego no alcanzó sus negocios. Yo le doy gloria a Dios, pero sí siento por mis compañeras, porque igual es un esfuerzo que uno tiene de años. Entonces esto es algo que uno no se esperaba, pero igual no se puede hacer nada, que sea la voluntad de Dios. Personas de la alcaldía también se hicieron presentes para censar a los afectados. La persona que en este momento ha sido afectada, pues es de apoyarla, ¿verdad? Nosotros le pedimos a nuestros clientecitos y a nuestros compañeros que vengan a vender, ya está abierto el mercado. Vamos a tener las ventas normales, ¿verdad? Solo estos últimos puestos que están afectados no van a estar funcionando, pero también necesitamos que vengan, porque nosotros como también compañeros de estas personas que están acá afectadas, vamos a apoyarlos. Es una lástima para ellos, porque han perdido completo, 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 no les quedó nada. Ojalá esperamos en Dios que la alcaldía ponga de su parte y les ofrezca crédito o algo, pues para que ellos puedan surgir de la nada. Los comerciantes esperan de manera urgente la ayuda de las autoridades municipales para reconstruir sus puestos de trabajo, y así, nuevamente, retomar las labores. Con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos Noticias, 4 Visión.